Blanca ya no está tan blanca, sino está como beige. Va a tocar cambiarle el nombre. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver la canción Eres Todopoderoso de Danilo Montero, la versión viejita. Sí. Esta canción yo sé que deben haber como 50.000 tutoriales, pero de los 50.000 tutoriales que vi, ninguno hacía todas las líneas de la guitarra. Entonces yo dije, Sebastián, ¿y si hacemos un tutorial donde tenga todas las líneas de guitarra de la canción Eres Todopoderoso de Danilo Montero? Entonces, pues solamente yo dije, pues vamos a hacerlo. Entonces, si quieren aprender esta canción, todas las líneas de esta guitarra, quédense en este video. Listo amigos, vamos a aprender todas las líneas de la canción Todopoderoso. Vamos con el intro. El intro es así. Súper sencillo. La canción como tal tiene tres intros, o sea, tres de estas partes. Una, que es esta, otra, que es en la mitad de la canción y la última, que es la última parte de la canción y ya está modulado. Entonces, en este pedazo lo voy a hacer más lento y es de esta manera. Ese es el intro básico de la canción. Sonaría a tiempo real. Bien, después de esto entramos a las estrofas. En las estrofas activamos un phaser, ¿sí? En la primera parte de la estrofa no entra la guitarra, la guitarra entra en la segunda y hace lo siguiente. Eso básicamente es lo que hace. Vamos a desactivarlo y es, hacemos un si menor, pero no lo hacemos completo. La cuerda uno siempre está al aire. Entonces sería tres, cuerda número tres, traste cuatro. Cuerda número dos, traste tres. Entonces sería... Sería cuerda número tres, dos, uno, tres. Luego soltamos esta y solo queda la dos, que sería un sol mayor. Luego colocamos en la cuerda tres, traste dos, que sería un re mayor. Y por último bajamos acá, a la. Y cuando nos volvamos a la dos, la dejamos al aire. ¿Sí ven? Y vuelven a repetir lo mismo. Y en lo último. Y hacen el tarararán. ¿Listo? Eso pasa en la primera estrofa, ¿sí? En la segunda estrofa es exactamente lo mismo. Y la guitarra, la principal, tiene dos pequeños solitos o melodías. Entonces la primera es esta. Otra vez. Cuando dice, el único motivo para vivir, eres tú mi señor. Única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Tu amor, eres tu señor, y por siempre te alabaré. ¿Sí ven? En esas dos partes está esto. Entonces la primera frase es en la cuerda número dos. Traste siete. Medio tono. Hacemos un bending de medio tono. Luego en la cuerda de arriba. ¿Cierto? Medio tono acá. Cuerda número tres. Cuerda número tres. Cuerda número tres. Traste cinco. E siete. Seis. Siete. Nueve. Once. Y por último, el siguiente. Lo hacemos en la cuerda dos. Solo en la cuerda dos. Traste ocho. Un bending de un tono. Y nos volvemos acá. Cuerda dos. Traste siete. ¿Listo? Esas son las dos melodías que lleva la guitarra principal en las estrofas. Luego vamos con el coro. El coro tiene un riff muy especial y es... Entonces, así originalmente es el coro. Obviamente ustedes también lo pueden hacer así. ¿Cierto? O para abajo. Pero el riff de la canción es así. ¿Cierto? Si menor. Sol. Re. Y la. Siempre hace eso. Y cuando modula, después del solo, que son los acordes do sostenido, la, mi, si, es el mismo riff. ¿Cierto? Ese es el riff del coro. El segundo intro es así. Básicamente es lo mismo, solo que hacemos este acorde, que es cuerda número tres, traste nueve. Y cuerda número cuatro, traste once. Y lo mismo, y lo bajan en un tono. ¿Cierto? Hacen el intro. Y ahí otra vez vuelven a la estrofa. Vamos ahora con el solo. El solo, yo le coloqué un delay a corchea con puntillo. Obviamente bastante overdrive y suena de esta manera. Solo es muy sencillo. Siempre el solo es a una cuerda, ¿sí? Usamos la cuerda dos, siempre. Cuerda dos, traste tres. Entonces tres, cinco, siete. Lo repetimos. Tres, cinco, siete. Tres, cinco, siete. Vamos al diez. Diez, ocho, siete y diez. Volvemos a repetir. Tres, cinco, siete. Tres, cinco, siete. Vamos al quince, diecisiete. Tres, un bending. Y nos quedamos al diez y siete. Pero, si se dan cuenta, esto es un bending de un tono. Después de esto, ya módula la canción al dos sostenido menor. ¿Listo? Aquí prácticamente está toda la canción. Luego, en esta parte, hay unos pequeños solos de guitarra. Unos pequeños riffs que hay, ¿sí? Aquí están. Sin embargo, para poderse guiar muy bien de esta canción, yo hice el cover exacto. Así que lo pueden ir a ver. Que se los voy a dejar en la cajita de acá. O en la descripción del video. El primero es acá. Es este. Es en la cuerda número uno. Traste catorce. Hacen esto. Un bending de un tono. Se devuelven. Un hammer on. Y hacia arriba. ¿Cierto? Entonces, rápido sería. Ese es el primer solo que hay después de que módula. Vamos con el segundo. Y el segundo hace esto. Otra vez. ¿Sí? Esto lo hace en la cuerda número tres. Traste dieciséis. Cuerda dos. Diecisiete. Entonces sería. Y esto es un bending de un tono. ¿Listo? En la otra parte del solo es el siguiente. Y ya. Es en la cuerda número dos. Traste siete. La primera parte. Bending de medio tono. Cuerda número tres. Traste seis y cuatro. Luego cuerda dos. Traste cinco. Siete. Y luego hacemos cuerda número cuatro. Traste seis. Cuerda número tres. Traste cuatro. Seis. ¿Listo? Entonces sería. Y ya. Y terminamos básicamente con el intro modulado un tono arriba que sería acá. Lo voy a hacer más lento. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Eso es lo que hace toda la canción. Y por último hay una guitarra que hace. Que básicamente es en la cuerda cinco y seis hacemos. Por esa parte rápida. Listo amigos. Muchas gracias por ver este video. Espero les haya servido. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal. Aquí les dejo todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y miren el contenido que a diario subo. Ya vamos a llegar a los cien mil suscriptores. Así que comparte este video. Dile a tus amigos que se suscriban. Y nos vemos en un próximo video para más tutoriales. Yo les bendiga. Que estén muy bien. Y chao. Y chao. Y chao. Y chao. Y chao. E un próximo video. Y chao. E un próximo video.